Solo. Compañeros del piso, hoy estamos de celebración. Hoy, 25 años de Toyota en Argentina. Osvaldo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Todo muy bien. La verdad que es una celebración especial, es una celebración emotiva. Generalmente, cada vez que hacemos este tipo de reuniones es para presentar un modelo nuevo, para presentar cosas nuevas, pero no para presentar 25 años en el país, que es una cosa que te rememora un montón de cosas y que realmente tiene otro activo. Exacto. Son 25 años produciendo en el país y en un año muy especial, porque se esperan producir 167.000 unidades de camionetas. O sea, estamos hablando de números récord. Sí. Bueno, Toyota desde hace un tiempo que es récord en la producción nacional de Hilux y también en la exportación. Este año están proyectando hacer 167.000 unidades totales, de las cuales todo eso es tanto para exportación como para el mercado interno. Sí. Pero realmente eso significa una camioneta cada tres minutos. Continuamos, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Enormemente satisfecho de este logro y de haber acompañado a Toyota durante todos sus años en el país. Exacto. Una noche súper especial para la familia. Álvarez y Pacios. Efectivamente, porque hemos tenido la fortuna de formar, constituir una sociedad armoniosa y que coinciden en sus criterios y que al día de hoy ya mi generación se está retirando y mirando con mucha satisfacción la calidad y la moral que ponen en la conducción de los negocios nuestros hijos, que es la misma que la de los abuelos. ¿Qué significa para vos, bueno, la unión de line-up con Toyota? Y es como toda una sola cosa, porque desde el día que nos nombraron concesionarios entendimos la filosofía. No es fácil de entender la filosofía japonesa. Es una filosofía muy dinámica, con mucha responsabilidad, pero nosotros la entendimos y la copiamos y por eso creo que es nuestro éxito también acá en Tucumán. Generaciones jóvenes que sobre todo tienen la oportunidad de disfrutar de un auto eléctrico, de ver su economía y que a largo plazo se va a incrementar porque el auto eléctrico va a requerir mucho menos mantenimiento. Entonces vas a tener economía de consumo, vas a tener economía de gastos en mantenimiento y en el caso de Toyota vas a seguir teniendo la misma calidad que tenés hoy. Estamos aquí en lo que es los 25 años de la marca Toyota, aquí en el consejero oficial Toyota de Tucumán, la INAP. Ha sido una noche única donde vivimos desde lo que es la historia de la marca en Argentina, la historia del consejero de la INAP, con las familias juntamente que lo acompañan todos estos años y quiero mandarle un saludo muy especial a la Gaceta Play por acompañarnos en este cumpleaños de Toyota Argentina, 25 años y cumpleaños de la INAP. Gracias.